...estamos aquí en el puerto de Lizarrusti, en el alto de Lizarrusti... ...entre Guipúzcoa y Navarra... ...digamos, esta es la puerta del Parque Natural de Aralar... ...y desde aquí ofrecemos este parque de aventura... ...parque de aventura, parque cultural, parque natural". José Ramón Aguirre lleva más de cuatro años... ...proyectando el Parque de Lizarrusti... ...un parque que lo hemos visitado en primicia... ...ya que hasta finales de octubre no abrirá al público. -"Aquí hay un montón de carboneras... ...lo cual quiere decir que bueno, hace ya un siglo... ...la gente se dedicaba a vender digamos carbón vegetal... ...para los altos hornos, para las ferrerías... ...aquí vivía mucha gente... ...hoy de cualquier forma, pues... ...disfrutamos de este entorno". -"Bueno, pues aparte de pasear por el bosque... ...tenemos montado un parque de aventura... ...en el cual vamos a realizar diferentes tirolinas... ...puentes tibetanos... ...juegos de árbol a árbol... ...una vía ferrata... ...y aparte de ello lo vamos a aprovechar... ...para conocer este bosque tan precioso". -"Esto es un dolmen... ...en Aralar existen más de 2.000 restos megalíticos... ...de diferentes religiones, diferentes costumbres... ...lo cual quiere decir que hace unos cuantos miles de años... ...la gente vivía en este entorno... ...de otra forma, sin ninguna duda... ...pero bueno, para que... ...eh... ...hagamos una idea de que aquí estamos un poco de paso también". -"Pues ahora vamos al comienzo del parque de aventura... ...empezaremos con unos juegos de árbol a árbol... ...seguiremos con otra tirolina... ...nos meteremos en la ferrata... ...y de ahí para adelante". La frondosidad del bosque permite estar a la sombra... ...lo que se agradece especialmente en días de fuerte calor... ...como fue a finales del pasado mes de junio. Con arnés, casco y cintas... ...todo el grupo se mueve con facilidad... ...por encima de los cables... ...situados entre los árboles. -"¡Puisa! No, no hay nada mejor que escalar... ...y lo sabes... ...pero esto está muy bien". -"Pues una vez realizado el primer cacho del circuito... ...nos adentramos en la vía ferrata... ...en la cual vamos a subir... ...100 metros por la pared". Esto significa que tendremos que ir asegurados... ...mediante cables de acero... ...un elemento que curiosamente... ...aquí, antiguamente ya se utilizaba... ...para la explotación minera. -"Sobre todo en el siglo XIX... ...siempre ha habido un afán de desarrollo... ...entonces ha habido en la parte norte... ...de este embacito también unas cuantas minas... ...y para acceder a las minas había que explorarlos... ...había que hacer yacimientos... ...entonces se utilizaban también estos medios de acceder... ...y aquí concretamente también... ...porque esta carretera que accede de Ipuzco a Navarra... ...había que obtener piedra... ...entonces pues lo hacían de esta forma también... ...entonces nosotros hemos aprovechado... ...el mismo medio... ...para poder disfrutar de esas sensaciones aéreas". Este parque de aventura... ...al final es acto para todo el mundo... ...vale, no es una cosa extrema... ...y es una cosa que te va llevando a su sitio... ...pero es facilito, tiene muchos peldaños... ...está adaptado para que la gente venga a disfrutar... ...no pasar miedo. Bueno, hay un detalle importante, ¿no?... ...en estos circuitos que la gente muchas veces... ...lo asimila con el riesgo, ¿no?... ...y sobre todo... ...le hemos dado mucha importancia al tema de seguridad... ...y por ese motivo, digamos... ...utilizamos un sistema francés, el Crochet... ...digamos, que en todo circuito... ...se introduce el Crochet... ...en esta línea de vida... ...lo cual quiere decir que... ...si por cualquier circunstancia nos caemos... ...siempre, digamos, caemos... ...y este sistema nos mantiene siempre... ...con la seguridad absoluta, ¿eh?... ...por ello... ...queremos, digamos... ...invitar a la gente... ...que disfrute... ...pero con 100% de seguridad... ...eso es lo importante. No, es mi primera vía ferrata... ...pues bien, muy a gusto aquí, muy divertida. ¿No tienes miedo a la altura? No, ya estoy acostumbrada con la escalada y así. Venga, pues ahora toca un... ...trámite un poquito vertical... ...y seguimos disfrutando. Esta pared calcárea vertical... ...por donde pasa la vía ferrata... ...permite contemplar el bosque por encima... ...y aunque hay pasos verticales... ...la gran cantidad de pasamanos... ...hace que se suba con notable comodidad. ...pues aquí estamos pasando el puente tibetano... ...para hacer el acceso de un cacho de la ferrata a la otra... ...y ahora tenemos el tramo de ferrata... ...que le da un poquito de... ...de emoción... ...el tramo difícil... ...como nosotros decimos... ...pero que tampoco es extremo. ...bueno pues una vez acabada la vía ferrata... ...llegaremos al punto alto... ...donde tenemos un mirador y tenemos unas vistas impresionantes. ...y de aquí al fin del mundo. Está claro que a la gente le gusta estar en contacto con la naturaleza... ...y le gusta rozar ese punto de riesgos... ...y sobre todo si ese punto de riesgo se hace con seguridad... ...es un riesgo controlado... ...y el disfrute es mucho marido. Al final de este recorrido... ...estás un poco todavía tenso... ...emocionado... ...vienes aquí... ...y en este punto de relajo... ...te encuentras con esta joya de la naturaleza... ...y lo abrazas... ...y te cargas de batería, de energía, energía positiva". A los pocos metros unos peldaños nos sitúan... ...sempre una pequeña terraza de madera... ...espléndido mirador de este rincón de Euskadi. Después de la vía ferrata hemos llegado a este sitio mágico... ...en el cual podemos observar... ...unas vistas increíbles... ...y ahí al fondo tenemos el monte Arach. Bueno, al fondo como veis... ...vemos un frondoso alledo... ...que potencialmente y naturalmente se crea aquí... ...digamos, no hay que plantarlo... ...entonces se regenera por sí mismo... ...pero al mismo tiempo ha habido actividad... ...actividad que veremos en este circuito de la carbonería... ...como comentaba antes... ...actividad de comercio... ...porque había pasos... ...hay calzadas... ...que se guardan dentro de estos bosques... ...y por supuesto... ...hay una diversidad de flora impresionante... ...y de fauna. Me ha parecido una vía ferrata... ...un poco vertical... ...como primera experiencia... ...está bien... ...para sentir ahí un poco de adrenalina... ...y lo que más me ha gustado... ...es que está inmerso ahí... ...en el... ...en el parque natural de Aralar... ...tanto en la parte guipuzcoana... ...como en la navarra. Dejemos por un momento... ...la verticalidad de la vía ferrata... ...para adentrarnos a pie... ...dentro del frondoso bosque de Aralar. Esto es una carbonera... ...una carbonera para hacer carbón vegetal... ...es una olla grande... ...en la cual... ...se introduce... ...con una chimenea interior... ...un montón de leña... ...y se adquiere una temperatura alta... ...y se cuece digamos... ...no se quema... ...se cuece la madera... ...hasta carbonizarlo... ...de los caseríos no había ningún ingreso... ...entonces era... ...una fuente de ingreso importante... ...en aquel entonces... ...y los jóvenes de los caseríos... ...en gran parte de la temporada... ...digamos estamos hablando de primadera otoño... ...se dedicaban a esta actividad... ...porque tenía mucha demanda". Las copas de las hallas... ...son tan compactas... ...que no hay ningún rayo de sol... ...que las pueda atravesar... ...por lo que la sombra es total... ...en pleno verano. Esto permite mantener la humedad... ...y con ella... ...un verdor brillante... ...que incluso recubre las rocas. Parece como si paseáramos... ...por un bosque encantado... ...donde el buen humor de Pumu... ...fácilmente se contagia a los demás. Esta zona es curiosa... ...porque al pasar por aquí... ...y ponernos en contacto con esta piedra... ...nos transmite... ...la naturaleza... ...toda su energía positiva... ...y sólo hay que probarlo, ¿eh? ¡Qué gustazo! Hemos llegado... ...a una de las joyas de este bosque... ...a uno de los árboles... ...más antiguos de Aralar. Este tejo... ...tiene más de 500 años... ...nos transmite una energía... ...como mi compañero antes comentaba... ...una energía impresionante... ...y... ...bueno... ...extrae toda su energía... ...desde las de la tierra... ...y digamos... ...esta silueta... ...digamos... ...al mismo tiempo... ...pues a nosotros... ...a los que pasan por este camino... ...pues... ...le da... ...una gran fuerza... ...y por eso... ...es necesario, ¿no?... ...en este recorrido... ...hacer una pequeña parada... ...solamente... ...un minuto... ...sesenta segundos... ...y observar... ...cómo... ...esa fuerza, digamos... ...se transmite a través de... ...de este tejo. El recorrido por dentro del bosque... ...está situado justo detrás de la pared... ...donde hemos hecho la vía ferrata... ...esto permite realizar... ...dos itinerarios bien diferenciados... ...uno vertical... ...y el otro... ...como si se tratara... ...de un paseo de cuento de hadas... ...venga, vengan a otro gusto... ...al poco volvemos a asegurarnos... ...al cable de vida... ...porque nos situamos... ...en la parte superior de la pared... ...después del paseo mágico... ...por este bosque... ...llegamos a... ...la tirolina larga... ...en la cual vamos a hacer... ...como los águilas de aquí... ...sobrevolar toda la zona... ...esto está muy bien... ...ya ves, larga... ...bueno, tenemos un poquito de patio... ...no tiene buena pinta esto... ...mejor que la escalada... ...que no hay nada mejor que la escalada... ...enque me lo preguntes mil veces... ...pero a esto también se agradece... ...es pura sensación diferente... ...de estar... ...sumergido... ...en plena naturaleza... ...estar sumergido... ...en plena... ...adrenalina... ...eh... ...digamos... ...ya... ...queremos trasladar a la gente... ...a que... ...pueda vivir esa sensación... ...que viven los... ...los pájaros... ...las aves... ...entonces... ...es otra forma... ...de disfrutar del viento... ...bueno, pues esta es la tirolina... ...más larga que tenemos... ...y con la que más ambiente... ...y tiene 170 metros... ...de longitud... ...pues de sentir el vacío... ...en estas dos tirolinas... ...continuamos por este sendero... ...de montaña... ...en el cual nos va a llevar... ...por al lado de una cueva... ...bueno... ...arralar está lleno de cuevas... ...y lleno de historias... ...y nuestros antepasados... ...los dejaron... ...muchas leyendas... ...y mucha magia... ...y mucha vida... ...podemos disfrutar... ...el sistema de anclaje al cable... ...hace que... ...en ningún caso... ...ni por culpa de un descuido... ...nos podamos escapar... ...por lo que... ...la seguridad es total... ...venga aquí... ...el que se ensucie el culo... ...nos paga toda la comida, eh... ...una vez en el bosque... ...varias tirolinas... ...permiten continuar la bajada... ...de forma cómoda... ...rápida... ...y sobre todo... ...divertida... ...bueno... ...me voy a Navarra... ...y con este... ...nos vamos a comer... ...joe... ...pues muy bien... ...muy buena sensación... ...muy a gusto... ...y oye... ...animad a probaroslo... ...mescar a los los... ...una buena comida... ...en el restaurante... ...del mismo edificio... ...situado en el puerto... ...de Lizarrusti... ...es el mejor final... ...de un recorrido... ...por este nuevo... ...y completo... ...parque de aventura... ...que abrirá... Este otoño.